Así es la vida Sacrificios y martirios Buscas la luz para al final llorar, llorar Si no hay amor hay soledad Tienes temor, mundo sin paz Tienes cariño para dar felicidad Y como un eco escucharás Que esta respuesta te darán Tienes la fe, hay esperanza, llegarás Vas por caminos recibiendo decepciones No desanimes pues yo sé que triunfarás Si Dios lo quiere así será Ya tu destino escrito está Son experiencias que en tu vida quedarán Y como un eco escucharás Que esta respuesta te darán Tienes la fe, hay esperanza, llegarás Llegarás, llegarás Sacrificios y soledad Mas si hay esperanza y la fe mutando tú llegarás Llegarás, llegarás Llegarás, llegarás Por más que quieras cerrarme puertas Abiertas para mi estanga Llegarás, llegarás Llegarás, 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 llegarás Si yo sé que llegarás Llegarás, 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 llegarás Llegarás Llegarás, llegarás 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 Llegarás, llegarás La vida mía va por el mundo Echando pa'lante sin descansar Llegarás, llegarás No soy buen bombo mulatón Nadie me podrá parar Llegarás Que nadie se veta porque esto es así Aquí yo soy el titán Llegarás, llegarás Experiencias que en mi vida Para siempre quedarán Llegarás, llegarás Si yo llegaré Lo sabes bien, lo sabes bien, bebé Llegarás, llegarás Si yo sé que llegaré Y en la cima ya estaré Llegarás, llegarás Cuando más lo necesito Yo siempre a mi lado estar Llegarás, llegarás Si miras al cielo y pide con fe Me dice bolita, un eco tú escucharás Llegarás, llegarás Llegarás, llegarás Música 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 ¡Gracias!